Bueno, esto ocurrió en un local del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto roba unos lentes con un valor aproximado de 22,590 pesos. Las imágenes lo muestran pagando un par de lentes que ya se había probado. De hecho, tiene varios billetes en la mano, lo que produce confianza en las empleadas. Quienes lo pierden de vista y él aprovecha para tomar otros lentes que pone abajo de los billetes y luego esconde en su mochila. Después de pagar los lentes que se probó, el sujeto salió de la tienda como si nada. ¡Qué vergüenza, no! ¡Qué vergüenza! ¡Ratero infeliz!